Hola queridos amigos de la naturaleza, del arte, de la expresión artística, del saber hacer, de la elegancia. Estamos aquí con Gerard Smith, me lo he encontrado en una poza natural. Es un videoartista, un creador incansable. Siempre estás enredando, ¿no? Siempre estás liando algo para hacer, ¿o qué? Siempre estoy maquinando y no saco nada en claro. Pierdo mucho tiempo en pensar y en no hacer nada. ¿Y qué tal los vídeos? Me hablabas de las cosas que te gusta grabar y que las coges. Bueno, pues que utilizo, suelo utilizar muchas cosas de las que veo en el momento, ¿no? Y estos vídeos son bonitos y tal, pues que sugieren muchas imágenes para utilizarlas en algún vídeo. Igualmente con canciones y tal, pero como con la videopoesía también, tengo también cositas hechas al frente al agua y a momentos en los que estás metido en sitios como este, ¿no? Y a ver, si haces un vistazo a la gente, pues todo sugiere cosas para hacer, ¿no? Luego no te sale nada, pero... Y de lo que te sale, ¿qué expresas? ¿Qué te gusta expresar? No sé, siempre expresas... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el...? No sé, son cosas muy de dentro, no tengo ni idea, ¿sabes? No me dejo fluir, ¿no? Y a lo mejor las cosas que te ocurren precisamente cuando no estás aquí, ¿no? Y quieres el recuerdo, ¿no? Pues no, no tengo ni idea, ¿sabes? Estamos los dos en la muestra de arte de aquí, de Arenas, en el Palacio Mosquera, en Quiero Sueño, la muestra de arte Quiero Sueño. ¿Y qué es lo...? ¿Cuáles son tus vídeos? ¿Qué hay en esos vídeos? ¿En los que he presentado ahí? Sí. Bueno, me acoso al trabajo del cine porque tengo un montón, y he cogido una... de los cuatro o así que hay, o cinco, no sé, he cogido unos que son... están hechos para las canciones, y otros que son... que no tienen nada que ver con... y otro par de ellos que no es con la música, hay uno que es videopoesía, es uno de esos caminitos de esa zona, y... y otro un viaje a Polonia también, así, y otro que sabes muy rápido, que es toda cámara rápida, ¿eh? Si no... no sé, básicamente es con la música con lo que hago los vídeos, ¿no? Sí. Entonces, si no... si no tengo música, me cuesta trabajo hacer alguna cosa y... Siempre ando pensando en el fondo que tiene que... que... que llevar las... las imágenes musicales. Pues no sé, depende también ya no sólo de... de las imágenes que tengas, sino de... de la creación de... de la música, ¿no? Sí. Y cuando estás así un poco con... fases que no... que no producen nada, pues... pues... pues es terrible. Y estoy en una de esas ahora, ¿no? Mirando, mirando y no veo nada. Sí. ¿Estás buscando algo? Sí. Bueno, buscando. Y viendo para encontrar. Bueno, pues te deseo que... encuentres... lo que buscas. Muchas gracias, Mario. Y tú que lo veas también. Ojalá, tú también lo encuentras. En ese estoy, estoy esperando. Y no sé... Mírate. Hace un... ¿Eh? A ver, voy a darle... Ah, que me mire ahora. Claro, que salgas tú también. En la entrevista. Vamos a ver. Vamos a ver. Y tú cuéntanos un poco cómo... cómo ves el... la videopoesía. ¿Y qué te sugieren las cosas? ¿Cómo trabajas? Pues... La verdad es que en la videopoesía yo veo un mundo ahí muy, muy bonito. Muy bonito. Que... Que va con el cine, va con los videoclips, va con el videoarte. Es una... para mí es una... una expresión muy completa, muy completa. Y también lo que decías, la... la música. La música es muy importante. Que esté ahí presente. Y... Bueno, cien por cien el poema. El poema es la base. Bueno... Y... El poema tiene que... reflejar la profundidad. Y yo creo que el video y la música... creo que... eh... aligera un poco la presión de... la profundidad de un poema, ¿no? Hay poemas para todo, pero... un poema profundo lo puede suavizar un poco. Eh... y sería como para todos los públicos, ¿no? Parece que la poesía es sólo para... para gente como muy... Pero habrá poemas que no son para todos los públicos. Habrá poemas que no son para todos, pero lo podemos... lo podemos convertir en para todos los públicos. Que todo el mundo disfrute de la poesía y que no lo vea como una carga... demasiado intelectual o demasiado, no sé... Eh... Que sea algo más ligero, ¿no? Más entretenido. Lo de... ¿Poesía eres tú? Es... ¿Es verdad, señor? Sí, la verdad es que... poesía eres tú, nene. Bueno, pues entonces ahora demuéstranos el chapuzón que te puedes llegar a dar... en uno de estos charcos tan... bonitos y frescos. Está fría de cojones y creo que ya... Pues entonces yo... te voy a dejar aquí con el público y me voy a dar un baño porque me estoy quemando. Date un baño, Gerard. ¿Dale? Encantado de la entrevista y... Y salud. ¡Muchas! 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 Mira, 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 mira...